Y a pesar que el Centro de Salud del Corregimiento de Todos los Santos fue inaugurado con bombos y platillos por la Occidental de Colombia, no se le ha cumplido a la comunidad porque este centro no tiene un médico para que sean atendidos. Con bombos y platillos fue inaugurado el Centro de Salud del Corregimiento de Todos los Santos por la Occidental de Colombia, OTSI y la Administración Municipal, pero hasta el momento no está funcionando. Una de las cosas que yo quiero poner en conocimiento ante la opinión pública y al señor alcalde, le hago un llamado al señor gobernador sobre el puesto de salud que tenemos en UVEJ, el cual lo considero como una estatua de Jaime Botero porque de nada nos sirve a nosotros un puesto de salud tan elegante y esa es una escultura porque no tenemos médicos, no hay una enfermera. Se han presentado muchas emergencias que ahí es donde debe de estar directamente el médico o una enfermera de turno. El compromiso adquirido por la Occidental de Colombia, OTSI, era de cancelarle un médico para estar permanente en este centro de salud, pero hasta el momento no ha cumplido. Un compromiso que hicieron ante la comunidad occidental de Colombia, poner el médico ahí, ellos pagar el médico. El puesto de salud está dotado de los servicios de camille y eso, incluso hasta para que hace un médico allá, falta el aire acondicionado que eso sí no lo tiene. Actualmente ese puesto de salud está sin el fluido eléctrico porque debido al exceso de pago, pues suspendieron el servicio de energía en el puesto de salud de Nubejá. El alcalde le dijo a la comunidad que lo esperara un tiempo para ponerlo a funcionar. El señor alcalde nos dijo a nosotros que le hiciéramos una esperita, no sé hasta cuándo ya será esa esperita, y mientras tanto la gente muriéndose en necesidades que deben de, de enfermedades, perdón, que se deben de controlar ahí al menos mientras llegan al hospital San Vicente de Arauca. Las personas que se enferman en este corregimiento tienen que sacarlos en motocicleta hasta la vía principal y luego ser trasladados al hospital San Vicente de Arauca. Incluso los enfermos a veces hay que sacarlos a la vía en moto o por ahí en el carro del popular Come Callao, como le decimos cariñosamente a Marcos Cáceres y otros vehículos más. Sí, se han presentado como casos de partos, incluso que en el carro de Marcos ya muchas señoras han tenido su hijo ahí dentro del carro. Sí, entonces son cosas que se deben de atender en el puesto de salud y no por lo menos no en la vía pública como cuando hay esa jornada de salud, para eso tenemos un puesto de salud que se debe poner en funcionamiento, porque si no entonces ¿para qué está ese puesto de salud ahí? La comunidad del corregimiento de Todos los Santos llama a este puesto de salud como una estatua de Jaime Botero porque nadie la utiliza.